Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Entonces ahora las teorias dicen que el monstruo de Loch Ness y varias serpientes marinas eran penes de ballena que los marineros estaban confundiendo pero estoy seguro que si alguien conoce penes es una bola de marineros que pasan meses en el mar y podrían distinguir entre una víbora y un pene de ballena aunque si es monstruoso es un colorete gigante no sé si puede agarrar cosas como tentaculito como que se rasca el ojito se pica el culo el sol de la espalda bienvenidos a Historias del Más Acá el juevesito donde les contamos todo lo que está sucediendo va a suceder o ya sucedió de las cosas más macabrosas, perturbantes o simplemente maravillosas de nuestro mundo Notas Macabrosas ¿Qué nos traes hoy, mi buen Borre? Les traigo un hat-trick para empezar, güey Tres notas así rápidas ¡Vámonos! La primera, güey, es aquí cerquita de Ciudad Juárez a Nuevo Casas Grande nos vamos a ir, güey por la carretera de Villahumada, güey por la que la cagamos oye, no la cagamos comimos burritos y aparte nos dimos cuenta a tiempo pero dijimos pues ya estamos para este nuevo monstruo es que los burritos que se veas de Villahumada para los juarenses son como la luz para las polillas si andas a 50 kilómetros de por ahí vas a ir nomás porque sí es que el pedo es el suerito, ¿no? de las quesadillas ¡Ay, sí, güey! A los que no sepan es un chile blanco con jalapeño que está hecho como con el jugo del queso dicen suero porque te revive de la cruda Así es Es lo mejor Bueno, pues resulta que en Nuevo Casas Grandes esta nota la mandó Caleb Alessandro Resulta que una mujer de 22 años acaba de ser detenida porque ocultó el cadáver de su mamá, güey durante 10 días O sea, tuvo el cadáver de su mamá ahí escondido 10 días, güey Ajá De repente como que los familiares se empiezan a preguntar así como que oye, ¿qué pedo con esta señora, no? Que no vienen los apellidos nada más viene el nombre de la chava y sin apellidos Estos son en la colonia San Isidro Está ella con cargos de homicidio calificado porque pues al parecer tuvo una muerte dolosa, se dice cuando No violenta No violenta y este, la detuvieron el 15 de junio y está usando su derecho de no hablar de no decir nada Mira la primera vez que escucho que alguien utiliza eso en México Qué raro O sea, siempre que escucho homicidio calificado nomás me imagino así unos jueces con unos cartoncitos Te doy un 6 6 años de prisión 8.2 Ese blood splatter que es muy bonito Y este, esta nota que sigue la mandó Alejandra Maldonado Es en Durango Resulta que hace poquito se hizo viral una publicación en Facebook de una persona que trabaja en la central de camiones de Durango Y este, tomó la foto a las 3 de la mañana La hora de las brujas Oh no Y pues la subió a Facebook y se dio cuenta de algo Mira, esta es la foto Ok Y recuerden que si nomás están escuchando esto las fotos las pueden checar en el Instagram Pues la foto es así como que la gasera, ¿no? Donde cargan ahí este gas Sí, hay un duende Ajá, es un duende Este es un duende, güey Creí que era un niño, güey Es un chaneque Ajá, resulta que ellos dicen que es un duende, ¿no? Tal vez es un niño, güey No sé, güey Pero ve la ve la La manita No, nomás la manita O sea, su tamaño a la bomba de gas Gasolina Está muy chiquito, ¿no? En proporción Para los que están viendo se ve entre las sombras se ve claramente Sí, ahí el lado derecho de la Humanoide El lado derecho de la bomba de gasolina Tenemos una así como que A ver si esa Enhance Enhance Ay, güey, espérate abrí la misma Pues sí, este Esa la tecnología, güey Puta madre No, se ve peor, güey Bueno, mira Es esa cosilla Y esta última Esto se ve un poquito mejor ahí, ¿no? Pero Es como una rata hipopera, ¿no? No sé, güey Es algo Es que es un cucarachón Pues está raro, güey, ¿no? Sí, parece que está echando cumbia Ajá Sí, güey Y está súper borroso, güey Pero pues se hizo muy viral Tanto que esta nota llegó al correo Sucesos Arroba Sincontexto.com Este es igual el correo Donde tienen que llegar todas las notas Tienen que llegar las notas Muchas gracias, güey A todos los que se pusieron las pilas Este Ya me están diciendo el Sucesos Arroba Sucesos Arroba Sincontexto.com Y este Por último Traigo ahí un Este Un Este Aclaración, güey Del video que pasamos De las luces de Hawái Ajá Resulta que Carlos Armando Mandó un correo Diciendo Que él vivió eso Que no sé por qué Nos puso hola, putos Pero Completamente necesario, güey Sí, como que Arre, güey Gracias Este Abro la Esta madre Y dice que él estaba en Hawái Cuando pasó eso Y que son Eso fue un proyecto de Starlink Ah, ok Entonces este Ya tiene explicación ese pedo Se mueven muy rápido Pero, ok ¿What? Pero Starlink no se regresa Pues No sé El vato dijo eso Que él estuvo ahí presente, güey Cuando Porque sí Pudo haber visto Pero estas que vemos Starlink siempre van en fila Starlink Estas se van Y luego regresan Ajá Eso es lo raro, ¿no? Que de repente Se hace un enjambre Es posible que vio un Starlink Pero que no fue ese mismo evento Porque Starlink no se mueve así Nomás está dando vueltas Pues ahí ya está Está raro ¿Quién es el puto ahora? Ah, ya No es cierto Pero sí este Pues eso son las No le digas puto al pendejo Que te insultó, por favor Sí, bueno Y quiero Platicarles esta nota Que me hizo enojar mucho, güey Esto es este Una nota, güey Que para empezar No sé por qué la mandaron Porque no tiene nada paranormal Pero chance es algo Para hacerme encabronar, ¿no? Porque fíjate Es la historia de Christopher Wanliss Que compró una casa La casa de sus sueños Así en las afueras del bosque, güey Ni siquiera dice cuál bosque, ¿no? La nota Entonces estás acá en ese pedo, güey Entonces el güey Pues empieza a explorar su casa Porque son este Dieciséis hectáreas, güey, ¿no? Es el cantor Es un chingo, güey El sueño Sí, está bien bonita la casa, güey O sea, tiene su alberguita Entonces el güey dijo Pues me voy a explorar, ¿no? Entonces después de Encontrar como un riachuelo Lo siguió Y cuando llega a un tramo Se encuentra a una cueva Entonces este Ajá Pues le gana la curiosidad, ¿no? Se va a meter a la cueva, güey Y se cae sobre una zanja Cuando cae en la zanja Pues ya está más adentro de la cueva Y se da cuenta Que en la cueva Hay oro Y ya saca la nota, güey Y ya, eso es todo Ajá, pero es así Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí, no? O sea El güey ni siquiera dicen Que se regresó a su casa Ni nada, güey O sea, acá ¿No lo googleaste? Encontró oro Sí, güey, lo estuve googleando Y no salió nada Tuvo que haber O sea, tuvo que haber regresado Para contarle a alguien la historia, güey De hecho No, güey Es que de hecho se cayó en la zanja Y ahí sacaba la nota Pero pues encontró oro Porque pues el título lo decía, ¿no? Hombre encuentra mina de oro En su casa Así era la Sí, no creo que le pasó nada Nomás fue sin querer Pero ya el oro es de él Porque en Estados Unidos Está en su propiedad Sí Eso es tan bonito De hecho, eso decía la nota, ¿no? Que pues ya ahora es este El dueño de una mina de oro, güey Que pues está en su propiedad Y que nadie sabía, güey Wow, ese es mi sueño Con la diferencia de que me encantaría Entrar a una cueva y encontrarme Un monster truck Imagínate una trocotota Que puede comer otras trocas Sí, se alimentan De hecho, no las cargas de gasolina Las cargas de pequeñas Este Datundra de activas Y las salvajes que encuentras en cueva Son las mejores Sí, las paren Unas ranger Se salen como rangers Y luego ya se hacen grandotas, güey Sí, y cuando se van Así como los marranitos Que se escapan Y se hacen jabalís Ajá Si sueltas una troca En el bosque Termina haciéndose monster truck Bien malo, güey Acá haciéndose jabalí Bueno, y ahorita que estabas Hablando de los penes de ballena, güey Este Pues les quiero contar Les traigo también un video De uno de los peces más raros Del mundo Y que probablemente Es la fuente De muchos animales Este Como Ajá Sí, como bestias marinas Y todo este rollo, güey Por este Su increíble tamaño, ¿no? Esta nota la mandió Johnny Ticoma Ticona Esto fue en Japón, güey Eh Una persona Que se llama Michael Au Ajá Este, estaba grabando Y logró captar A los regalecos Que no sé si sepan Qué rollo con esos animales No Bueno, creo que no Pero este Pues son los peces Ocios más largos del mundo Que se conocen Hasta ahora, güey Miden 36 pies Y este Diez Son 10 metros 12 metros Más o menos 10 metros, ¿no? Ajá Por lo menos Ajá Y este Son inofensivos para los humanos O sea, no atacan humanos Pero pues este Son como 12 metros Está súper cabrón, güey Ah, cabrón Ok Están bien largos Y este güey pues este Logró grabar dos, güey Que pues están Pues de más largos, güey ¿Qué parte de esto no es? ¡Un pinche monstruo! Pues A lo mejor Esa es la serpiente De la que hablamos la otra vez ¿No? En las costas de Inglaterra Puede ser, güey Puede ser Además que pues estos güey Están en Japón, güey Pero no me digas Que no es un monstruo O sea Es una serpiente gigante De mar Es un monstruo marino Sí, man Y pues ahí están nadando Pues a lo mejor Hasta son tentáculos De algo más cabrón, ¿no? Que tienen boquitas Así como la boca De los tremors, güey Que tenían también Como vida propia Pero estoy preocupado por ellos Están en Japón, güey Y se comen todo en sushi, güey Así es el rollo De sushi más grande De la historia, güey Pre Ajá Qué bonitos También Están suaves, ¿verdad? Pero no me vengan Y no me digan Que eso no es un pinche monstruo Del mar Sí, claro No es como que lo vas a ver Tú ahí en el mar Y vas a decir Ah, mira Qué adorable animal Que parece que me va a comer No soy un tonto Eso no es un monstruo Eso no es un monstruo mítico Es un pescado enorme Simplemente es una serpiente De 12 metros Que viene hacia mí Sí, bueno Pues sí está Está cabrón, ¿no, güey? No sé, güey Como que el artículo decía Que lo están relacionando Hasta con Nessie Entonces sí que tal vez hay Es que todo lo que sea Marino y largo Ya dicen Ah, es una explicación para Nessie Sí, eso sí Eso sí me cae mal Que a veces Eso asumen que antes Eran bien tontos Ajá Porque, por ejemplo, dicen Que probablemente El mito del unicornio Ajá Viene de los narhual Ajá Que eso sí Es un delfín Que sí tiene un cuerno Que es un colmillo Técnicamente Pero ¿Quién chingados Va a confundir Un caballo Ajá Con Una foca cuernuda En el agua Un pendejo No tiene sentido Y pues vámonos a Brasil, güey Ah, espérate Antes de cambiar el tema Porque esto ¿Por qué no tenemos Un animal que se llama Bicornio? Tenemos el unicornio Ajá Hay miles de animales Que tienen dos cuernos Y a nadie se le ocurrió Ponerle a uno de esos El bicornio De ahí los voy a dejar Ahí los voy a dejar Para la gente Que se dedicó A poner en nombre Los animales Espero que estén avergonzados De ustedes Pero es que imagínate O sea, el elefante Y el búfalo Serían bicornios los dos No, pero nomás Tienen que uno Uno se iba a ganar El título de bicornio Pero no hay ni uno solo ¿A cuál le pondrías Bicornio tú? Así que dices Ah, ese nombre está enojé Es que tendría que ser Este, similar a un unicornio Es como los dromedarios Y los camellos Que están los que tienen Una joroba y dos jorobas, güey Tienen nombres distintos Ajá Entonces tendría que ser Un caballo Con dos cuernos Para que fuera un bicornio, güey ¿Qué vas a decir, borre? De tus notas Pues es un toro, ¿no? El toro es un caballo Es una vaca No, es un caballo Parecen, güey ¿Ves? No, porque la gente Confunde narguales Con unicornios José Antonio Puto, más O sea, todas mis teorías Ahorita cayeron Así completitas, güey Uno es un bovino El otro es un equino Ajá ¿A poco es bovino? ¿Sí? ¿El toro? Ajá Sí, güey Es el papá de vaca Sí, yo sé, güey Pero, o sea Como que siempre pensé Que eran de la misma familia Granja, así, ¿no? Planeta, güey Animal de granja Pues ahí están Pues sí son animales de granja No estás mal De hecho, cualquier animal Puede ser un animal de granja Si lo pones en una granja Güey, mi abuelito Tenía un flamingo, mamón En su rancho, güey Es un flamingo de granja Obviamente se murió Por el calor, güey, ¿no? Qué feo, güey Y lo tenía bien chido, güey Lo tenía así como en un aviario Y lo tenía con alberquita Y todo el pedo Pero pues se murió el vato ¿Y si estaba rosa? Si estaba rosa, güey Porque se ponen rosas Por lo que comen ¿Sabías? No, no sabía Y las mamás Cuando tienen a sus bebés Pierden lo rosa Por todo el Como no están nutriéndose a ellas Y se ponen blancas Y tardan un chorro En volverse a poner rosas Ajá Pero también se alimentan Bien raro, ¿no? Como con sangre Parece que sangre, güey A los bebés Así como que les gota sangre Como sangre Pero no sangre Es el animal Son como camaroncitos Que le dan el color rosa Como el salmón, ¿no? También dicen que comen mucho crustáceo Y por eso es como rosadocito Ajá Y el salmón que compras en el súper El color que trae ahí rosa Es colorante, güey Sí, man Porque son de granja Y no comen esa madre Como lo que me dejó muy intrigado, güey Era de... Ya ves que venden mucho Marlin, güey Así como que Que salgas de Marlin Y todo este pedo Es fake ¿Verdad que sí, güey? Porque no hay pesca de Marlin, güey A gran escala, o sea No, yo siempre pensaba eso Y tuve que buscarlo Y aparte No hay tanto ¿Entonces qué nos dan atún o qué, güey? Yo creo que... A ver, alguien de ahí va a saber Pero a ver si era atún Este, saborizado Con manota y lápia Es pura pinche soya Ya sea Tofu Bueno, pues vámonos a Brasil, güey En Brasil, güey Este... Oh, esta nota está un poco fuerte, güey Este... Estamos hablando de que Una persona que se llama Lázaro Barbosa De 32 años Está siendo buscado por 200 agentes de la policía de Brasilia Ay, cabrón Porque cometió diversos crímenes Ha robado, matado y violado Ajá Entonces, este... De hecho, la policía Lo está considerando Como un psicópata Imprevisible Imprevisible ¿Imprevisible o imprevisible? Imprevisible Ok ¿Qué es imprevisible? No sé ¿Que no se puede ver? Supongo Que no sabes cuándo lo vas a ver Ajá Estaba en portugués, güey Impredecible, entonces probablemente Simón No, tiene sentido Que sea un sociópata de esos, este... ¿Qué es lo que se llama? Que el... Un joker Ajá Ajá Esta nota la Manuel de Nora Pero déjame te cuento Que esto pasó en una zona rural Que se llama Edilandia Ah Soy un Bruce Eduardo, me imagino Ajá Y está a 80 kilómetros de Brasil O sea, relativamente cerca, ¿no? Sí Una hora de viaje, más o menos 40 minutos, a madre Y, este... Pues esto pasó un miércoles macabroso Mató a cuatro personas Violó a una mujer Asaltó al menos cinco granjas Y hasta se dio un tiro con un chota, güey ¡Hala! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese calor? Sí Ahí les va, qué pedo, güey Cómo está el desmadre con este güey Ya se sabe cómo es físicamente Ya que en una de las granjas Había cámaras de seguridad Y lograron captarlo con ese desmadre De hecho, se ve Como A violenta a un granjero, güey Pero este logró Este, tirar fuga Y, este... Pues las autoridades en Brasil Decidieron poner puntos de control En las carreteras Para que este güey Pues no pudiera escaparse Pero, pues, él les... Obviamente iba a saber Que se iban a poner puntos de control En las carreteras Y, este... Se fue a los bosques, güey Se mete a los bosques ahí de Brasil A la selva, no sé qué chingos De ahí, güey Y, este... Están patrullando, güey Las, este... Pues las áreas boscosas O con mucha vegetación Las están patrullando también Los chotas, güey Hay helicópteros Buscando a este sujeto Y, este... Solo se le ha visto una vez Que es la que les comento Que se dio un tiro con un chota, güey Eh... Y dio a dos de bala O sea, también Fuck Yo creo que es la única vez Que tuvieron chance de agarrarlo, güey Y se peló al güey Acá Nomás ni tan... Más o menos por el área Donde sepan que está Hay que armar una cascarita De foot Y digan Eh, nos falta uno Igual que los mexicanos No va a poder resistirse A una cascarita Que llegue Ronaldinho Y habrá una hielera con Pepsi, ¿no? Y ya se va haciendo así la reta, güey Cabrón Y, este... Ah... Pues, este güey No es la primera vez Que se le ha encontrado Haciendo tipo... Este tipo de barbaridades, ¿no? También en 2007 Se le capturó Porque tenía antecedentes criminales De que había matado A dos personas en Bahía Oh, my God Entonces, lo cacharon, güey Con las manos en la masa, güey Y lo metieron a la cárcel Eh... No, no es cierto En el 2009 Lo capturan Porque hizo tres asaltos Y dos violaciones, güey Y ahora sí lo meten a la cárcel ¿Y qué crees, güey? El vato se escapó de la cárcel Ah, ok Llegó escapar, güey Eh... Lo encontraron hasta 2018 Porque hizo dos homicidios más Y otra violación Entonces, este... ¿Y quién sabe qué tanto desmadre Haya hecho en el Inter, güey? Son... Ajá, es un chingo de tiempo, güey Y este... Y reapareció en abril de este año Cuando secuestró Y violó a una mujer En un barrio de Brasilia Eh... Desde entonces Este güey anda suelto, güey ¿No? Prófugo Ajá, anda prófugo Eh... De hecho, entró a una granja, güey Mató a cuatro personas A una mujer la violó La descuartizó Y la llevó a un río Que estaba ahí cerca O sea, acá el vato Pues es un asesino serial ya, ¿no? O sea, ya está... Pues, sí, güey A estas alturas ya es, güey Sí Eh... Su último... El último ataque que dio Fue la noche del pasado martes Donde se le veía robando En una granja Eh... Haz de cuenta que en esta granja Bueno, en esas cercanías De esas granjas Empezaron a evacuar Los granjeros Empezaron a evacuar, güey Así sus... Pues sus negocios Son negocios, güey Bien de cuentas, ¿no? Se empezaron a evacuar Sus casas, güey Y todo Por miedo a este cabrón Que anda ahí por ahí rondando Sí, creí que estaban evacuando Pero de miedo O sea, que estaban cagando Las dos Se ponen las dos Entonces, este... El... Para correr más ligero también, ¿no? Pues sí Sí, a lo mejor Es que se supone que eso Y descarga doble Se supone que por eso Algunos animales cagan Cuando están siendo atacados, ¿no? ¿No es por propulsión? Puede ser, güey Pero de ambas formas Corres más ligero Sí, tiene sentido Ajá Mínimo pierdes algo de peso Ajá O los distraes así De... Ah, cabrón ¿Por qué se cagó? Y luego ya pierdes ahí Un segundo, güey Y ya corriste Sí, es correcto Tal vez estás tapiza Y luego se detiene a... Se resbala A rasparla en la tierra Ajá Y este... Pues haz de cuenta que Pues mucha gente Empezó a abandonar sus granjas Y este güey Llegó a una granja Lo que estaba... Pues los dueños Estaban fuera, güey Porque pues Estaban culiados, güey Ajá Y el vato Se le vio Por la cámara de seguridad, güey Se metió a robar cosas de valor Rompió muebles Nomás por chingar Sí, nomás por chingar, güey Es un psicópata De hecho y derecho Este imbécil Sí, mon Se preparó algo de comer, güey Y luego ya se fue otra vez A los bosques Y a las selvas de ahí, ¿no? Qué pedo con este cabrón Sí, mon De hecho Ivaneis Rocha Que es el gobernador de Brasilia, güey Está... Como que está bien preocupado Por esta situación Porque pues ya son Varias víctimas, ¿no? Las que han estado Por las manos De este Lázaro Barbosa, güey Y este... Dice que él confía Totalmente en las autoridades Que van a hacer un buen trabajo Las que ya se les escapó a veces Ajá Pero el rollo es de que Según él tiene A sus 200 mejores hombres Tras de ese, güey Ah, ok ¿Qué digo? Los 200 mejores Pues también es relativo, ¿no? O sea Sí Aparte de tomar una... Aunque lo agarren Va a volver al lugar De que se les escapó Dos veces Sí, güey Ese es el rollo, ¿no? Que... Pues el vato es... Güey, ha escapado un chingo de veces Y ha matado a un chingo, güey O sea... No hay más que nada El desdén Y que ande así como si nada Por todos lados O sea, haciendo su... Sí está de miedo este vato Sí, sí De hecho, hace poquito Me estaba poniendo a pensar Que ya casi no se veían Así como que pedos De asesinos en serie, güey Y pues... No, y este es más... Repareció este, ¿no? Este es más pedos de Bonnie en Clyde ¿Sí crees? Acá como que más por fama O algo así No, no No, Bonnie en Clyde No le hicieron por fama Me refiero a gente A que... No nomás es asesino en serie O sea Creo que su sociopatía Lo lleva a estar haciendo Asesinatos en serie Pero el estar robando Haciendo destrozos Nomás porque sí Creando terror Golpeando policías Es un... Un tipo con muchos problemas Tipo Bonnie en Clyde O viejo este Donde tenías así Un Billy the Kid Que iba y aterrorizaba Soy yo, güey Jugando Grand Theft Auto ese, güey O Red Dead, güey La verdad, sí Si yo viste eso Estoy un maníaco, güey Estamos preocupados Vamos a tener una intervención En Red Dead Online Nos vemos en el cerrito A un lado de Valentine Y ahí vamos a platicar contigo Ok Los dos tipos que Molotoveaste Sin razón alguna Tenemos que hablar de eso Se ve razón, güey Karma mató a tu caballo Se ve razón No, lo salvé Estabas aventándole vienamitas A las pinches vacas Pinche loco, güey Si es cierto, apagaste la comp A que no se muriera, güey Siento bien feo, güey Cuando les echas fuego Y luego acá de repente Tu caballo se empieza a prender, güey Que no, mayo Pero bueno Vámonos a Australia Esta nota al JA ¿Sí, güey? Ajá El JA Bueno, pues este Resulta que En Australia aparecieron Mantos de telaraña Que cubren un campo En Australia En lo que se denomina Como el apocalipsis De las arañas Otra vez, güey Cada rato tienen Cosas con las arañas Con plagas, güey Con plagas, güey Tuvo una plaga De ratas hace poco, ¿no? Todavía está, güey De hecho vamos a tocar También ese pedo De las ratas, güey Era una nota De cómo va la plaga De las ratas Con esta nueva plaga, güey Pero este Por si no fuera Poco Pues también están Con su plaga De ratones Esto está pasando En la región de Gippsland Googleen Plaga de ratones Australia Y vean los videos No mames Es impresionante O sea, no es así Hay 10, hay 15 No, hay miles No se ve el suelo Es más No se ven las paredes En algunos cuantos Porque están Brincando por las paredes Y es un Así un Una ola de ratones Es impresionante Una marea de ratones Güey, cuando quitan una tabla Güey, en un video Y los Ajá ¿No viste un vato Que hizo un túnel Y luego caen en fuego? No O sea, tiene un horno Abajo así Con fuego Y esta madre Los hace que suben Y los caen los ratones Y los va insegurando Ah, dolero Bien culeros Sí, pero A ese grado Tienen que Porque uno lo intentó Ahogándolos Pero luego ¿Qué haces con Tambos de 200 litros Llenos de ratones? Sí lo vi Ese pedo Sí se ven feos Los cabercillos Sí, eso es horrible O sea, ahí con el calor Y todo Se hace como Pinche caldo de rata Pero O sea, te quedan en Zacatecas ¿Unden eso? ¿Caldo de rata? No sé, güey En la feria, ¿no? Lecha con mayonesa Y tajín En Perú se comen A los cuyos, ¿no, güey? Sí Son roedores Ajá Pues arre Bueno, pues este Esto pasó en la región De Gippsland El rollo es de que Ahí hubo un chingo De lluvias Y se inundó, güey Se inundó Toda esa área Entonces, este Las telarañas Se notan un chingo, güey Porque Las arañas Van buscando terreno alto Porque está inundado Y aparte Es una telaraña Diferente a las Que estamos acostumbrados A ver que es así Como, por ejemplo Sí, se ve Como algodón, güey Ajá Como las telarañas Que se hacen en las esquinas De las paredes Sí, mano Pero mucho más gruesa Y tupida O tipo Las que usan así Gente de decoración De Halloween, güey Que estira algodón Así se ve Esa es la mejor descripción De hecho Sí Y este Pues este La gente Está tan cabrón El pedo Con las arañas, güey Que evacuaron la zona Por las lluvias, ¿no? O sea, las personas Eh, güey Váyanse a otro lado, güey Porque va a estar cabrón Las inundaciones Llegaron las arañas Y decían Yo vivo aquí ahora, pendejo Esta es mi casa Perdimos contra el mejor, muchachos Sí, las arañas Pues este Obviamente Mucha gente está así como Eh, güey Pues qué pedo Porque es un fenómeno Que nunca habían visto Para ser Australia Está raro, güey Pero resulta que el profesor Dieter O Chuli Este Salió a decir Es un güey acá Deidad En Australia, ¿no? Y resulta que el vato Está diciendo Que es un comportamiento Normal de las arañas, güey Cuando hay inundaciones Hacen eso, güey Sí, también pasa aquí O sea, cuando llueve En cualquier lugar Los insectos y los roedores Salen, güey Porque no se quieren ahogar Sí Ajá Buscan tierra alta Y luego O aprenden a volar Como las pinches cucarachas No mames Que nadie me creyó Continúa No va a tener esa conversación De nuevo Que nadie me creyó Está en verdad Y luego este Pues el vato dijo Que las inundaciones Van a seguir Y pues que las arañas Van a seguir Este, tejiendo su Su telaraña Y son venenosas No sabes por qué Hay un chorro ¿Has visto la Cazalobos? O la Que está toda grandota Grandota Pero que no es venenosa Esa sí, ¿no? Ah, no Esta no sé, güey No Esta no sé qué son No venía la información De que tipo araña era Y este Pues también está el pedo De los ratones, güey Que es a mil kilómetros De por ahí En Portisbane Y en Melbourne Bueno, más bien Entre ese rango Son mil kilómetros Entonces pues es más o menos Por ahí Entre Resulta que En Melbourne Han quemado Casas, güey Enteras Porque los ratones Se meten a las Instalaciones eléctricas Muerden ese pedo Hace chispa Y se prenden, güey Han quemado Han descompuesto Carros, güey De que se meten O sea, pues estos Estos, güey Están buscando Como lugares cálidos Para refugiarse, güey Pero pues hacen Su cagadero, güey Y están desmadrando Carros, güey De hecho Una señora Plática su testimonio De que le comieron El cinturón de seguridad, güey Entonces está dependiendo Su vida De un hilito así De cinturón Wow Fue con el seguro Y le dijo A los del seguro Que qué Y señora No compró La protección Contra ratones Sí, güey Exacto, güey No mames Pinches seguros Vaya Exactamente eso Le dijeron, güey Que si no es O sea, si no se causa Un daño mayor Por las morduras De ratón Ya sea un incendio Del carro, güey O que algunas partes fallen Pues este No pueden cubrir el seguro Uf, yo empezaba a hacer Compraba esas botellitas De hotel de pisto Y les daba A los ratones Para que hagan Molotovsitos Y me quemen mi carro Y entonces Pueden cobrar el seguro Ay, con lanzallamitas, güey Con incendiositos Sí Perdón También salía el testimonio De otra persona Que ha sido el caso Más grave O sea, a la persona En Australia Que lo que más Es lo más gacho Que le ha pasado A una persona Con esta plaga de ratones Y es una señora, güey Que estaba dormida Y sintió una molestia En el ojo Y cuando se despertó Tenía un ratón Mordiéndole el ojo Y parla Entonces, pues este Obviamente se infecciona Así cabrona, güey Y lo peor es que Están bien adorables Si no estuvieran Si no hubiera un millón De ellos Si no hubiera Exacto Todo en exceso es malo Inclusive lo adorable Sí, amor Y pues la mordieron Le hicieron una infección, güey Y pues estuvo Estuvo en el hospital Hospitalizaba un buen rato, ¿no? Y este También pues Varia gente Plática sus experiencias Este Está la persona Esta que se le quemó Su casa, güey Que de hecho Él dice que él estaba dormido Y que sintió Así como Cosquillitas en la cara, güey Y luego en la oreja Y luego en el cuello Y que Ay, ya Tengo sueño Me da la cabeza Pues el güey Saltó, güey De la cama Y había varios ratones En su cama Este Y pues de repente Se percató que Se estaba incendiando Su cocina Así, güey Aparte Sí, güey O sea Prácticamente el ratón Le salvó la vida, güey Lo despertó de un incendio, güey No Pero ellos provocaron Incendio, entonces Pues Noel Otro, güey ¿No todos los ratones Son iguales? ¿Estás diciendo Todos los ratones? ¿Espinoza? ¿Y una vez decapitada Un ratón, les contesta? No ¿What? Es que mi mamá, güey Tiene una fobia Así cabroncísima Con los ratones Entonces Me marca así como A las 12 de la noche Un día Porque dice que Hay un ratón En su cocina Entonces voy Le ayudo Ponemos trampas De pegamento Y todo Y queda pegado Y el ratón Ah, son lo peor No usen esas trampas Por favor Y pues ya O sea, yo nomás Iba a agarrar Lo iba a dejar morir Ahí agonizando Adentro de una bolsa En ese pedo Y mi mamá me dice No, mátalo, mátalo Andale en la cabeza Entonces agarré El palo de escoba Y le di en la cabeza Y terminé decapitándolo Oh my god Sí Y una vez se metió Una ratota a la casa Y la tuve que matar Nomás que otra Con una ratonera Grandota Porque quería que Un ratón Pero una rata Y me agüité un chingo Y la enterré Y le puse una tumbita Se llamaba Professor Rat O sea, no la conocí La conocí muerta Y las dos o tres veces Que la vi adentro de la casa Pero lo hice por Sherlock No quería que morder a Sherlock Pero que también estaba, güey Estaba Completa, estaba fácil De mi muñeca a mi codo Con tu y cola O sea, no era ratón Era una rata Qué asco Pues bueno Vámonos con más cosas de animales, güey ¿Te puedo dar un dato divertido de animales? Sí, claro ¿A ti? Ajá ¿Me aceptas uno? Claro, güey Los koalas están tan pendejos Que si les pones hojas de eucalipto En un plato No se lo comen Porque no saben qué es comida Porque a huevo tienen que arrancarle al árbol Si no, no saben Y se muere de hambre Aunque tuviera ahí un montón de hojas Enfrente, güey Sí, los koalas están como mecoides, güey Es que tienen Un cerebro bien chiquito Lleno de agua Porque están tan pendejos Que se caen a cada rato Y entonces sirve como casco Ah Como protección, ¿no? Así como el experimento ese de Tiren un huevo desde el segundo piso Sin que se quiebre, güey Ándale Ese es un koala Pues bueno Vámonos a Este Estados Unidos, güey Que se encontró Por primera vez Un avispón asiático gigante En Estados Unidos Seco ¿Murder Hornets? Sí ¿Se acuerdan de ese pedo cuando empezó COVID? Sí, man Ah, sí es cierto Empezó COVID Y luego a los meses Se supone que llegaron aquí los Murder Hornets Ajá Pues se lo encontró muertillo, güey Ya así Seco Muertito Creo que sí que estaba vivo en algún punto Ajá Pero es que esta persona, güey Él decía O sea, él era el único ahí en este En el lugar este donde pasó Que se fue en el condado de Snohomish En Washington No sé si lo pronuncié bien Pero Este güey era el único ciudadano Preocupado porque había visto, güey Estos cabrones Ya los había sectoriado Que para los que no sepan Son bien peligrosas estas madres Matan abejas a lo estúpido Son del tamaño de un suru Más o menos Y no hace nada más que Causar pánico Matar abejas Y picarte De hecho Muerden y pican En Japón, güey Tienen 50 muertes al año Por picaduras de De estos güeyes No mames Son un chingo, güey Y sí Matan a las Este A las abejas Mieleras O melíferas Ajá Las matan Pero pues estas pendejas No se defienden Porque no tienen el instinto de En Japón ¿Viste cómo las matan? No Se le ponen arriba Y empiezan a vibrar Hasta que la cocinan La queman Como microondas Porque si la matan ¿Se mueren ellos? No, si la empiezan a picar Y ya se defienden todo Sueltan feromonas Y atrae otras Avispas Entonces en Japón Aprendieron que Lo que hacen es que la cubren Y empiezan a vibrar Y literalmente La cocinan viva Para que no salgan Es como si llega un orco A tu casa No de los de la party De los de Lord of the Rings Tienes que matarlo Porque no va a matar A toda tu familia Sí, o sea Las abejas matan a esos güeyes No al revés Es que creo que borren Ah, sí O sea Las abejas se le rodean Al avispón Y lo cocinan Ok, ok, ok Pero nomás las de Japón Porque los conocen Ok Pues este Este güey Medía 1.8 pulgadas De largo Y un aguijón venenoso Así estaba ese güey Yo quiero algún día Redimirme de esa manera Sí, bueno Y este Pues este güey Mandó una carta Al doctor Osama El Lisi Que es el güey Del Departamento de Agricultura De Estados Unidos Le mandó una carta Con la foto anexada De esas madres Y este güey Dijo que Pues iban a poner truches Porque Es la primera vez Que alguien Hace ese tipo de cosas Pero este güey Estaba preocupadísimo Y si como dices tú Nadie le creía Así de que Ah güey Estas madres no existen aquí Y este Pues resulta que Lo chido güey Es que todavía No hay machos En Estados Unidos No se han encontrado Machos Puras hembras Entonces pues No se han reproducido No se han reproducido Pero como chingados Llegaron güey Una palabra Una palabra Jurassic Park Life Finds a way Busca la forma Ajá Y este Pero que miedo güey O sea ya O sea y lo llegaron Sin visa güey No habrán llegado No habrán llegado Como en un paquete güey Así de otro lado Quién sabe Es muy probable Que alguien las tuvo Que haber traído La neta Alguien que Un entomólogo Este Amateur Mandó pedir unas Y se le escaparon Así pasó con las Este Abejas Africanizadas Se les escaparon Y este Pues ya El Departamento de Agricultura De Estados Unidos De Washington Está Poniendo trampas Para capturar Estas Chingaderotas ¿Cómo son las trampas? No sé Espero que no las decapiten También Pero ¿Por qué no güey? Pues no sé güey Pero mínimo Allá sí te puedes tener pistola güey Yo el otro día Estábamos en el patio Y una cucarachota voladora Y dije Por eso los gringos Pueden tener pistola En su casa Para defenderse Para leer una cucaracha Los mexicanos Deberíamos de poder Tener una pistola Para defendernos De las cucarachas voladoras Haz un tiralilas Luego que vea una No güey No la va a matar Y va a volar hacia ti Si tú atacas ¿Por qué siempre vuelen hacia ti? ¿Por qué se la hiciste pedo? ¿Qué haces si te doy una cachetada? ¿Para dónde vas a volar? Pues para hacia ti Tú vas a morderla Y este Pues esa es la historia De los avispones gigantes En Washington Muy raro ¿no? Y pues Vámonos Ah ok Es Estados Unidos Pero Van a ser varios lugares Ok Pero Cuando alguien habla de De referencias de ovnis Pues lo que se nos viene a la mente Es Roswell siempre ¿No? Ajá Pero si le preguntas A A los marines De Estados Unidos Dicen que es Frente a la costa del Pacífico Donde hay más Avistamientos Frente a California O la costa Atlántica Frente a la playa de Virginia Esos son los lugares Con más avistamientos De De fenómenos ovnis Ok El rollo güey Es de que Según los de la Fuerza Aérea Es en la costa del Golfo de Florida Donde más Hay avistamientos Ajá Entonces resulta Que un grupo de ingenieros Está interesado Así cabronamente En los ovnis Y Van a ser Van a construir Como una instalación Dedicada al rastreo De De estos objetos Sí lo vi Una torre de radar Bien fregona ¿no? Sí bueno Es como un domo güey Ajá Como una esferota Como una pelota de golf gigante Simón así como el de Disney World Sí como Ecopsever ¿Te acuerdas? Sí Ecopsever Van a llegar a estrellarse ahí güey De hecho Sí güey De hecho Lo raro es que Ahí cerca Hay una fuerza Una base De la Fuerza Aérea De Middiel Middiel Que está a unas 45 millas Y todos los que están Envolucrados en este proyecto Están así como un poco escépticos De que güey Pues que ahí está la base aérea Nos vamos a estar confundiendo Cada rato güey Pero pues es un Obviamente que si es base aérea Van a tener datos de esos aviones ¿No? Es así como Ah ok va a haber un pinche avión Entonces este Ellos están Como en una especie de Queremos que pase algo Pero estamos seguros Que a lo mejor no pasa nada güey ¿No? O sea Pero están decididos A encontrarlo O sea como cita de Tinder ¿no? Queremos que pase algo Pero lo más seguro Es que no va a pasar nada Pero qué chido Que ya están hasta el grado Donde abiertamente están diciendo Vamos a construir una torre Para investigar ¿Qué onda con los Waps y Osnis? Sí mon Va a ser una base Una torre De 100 de altura Con domo de radar Dos torres auxiliares Un edificio de vigilancia Elevado Con plataforma De observación Que yo digo Que es una terracita Para ir a fumar Y esto Lo hicieron güey A través Bueno A partir de que un piloto Que se llama Ryan Gravers En el 2009 2019 perdón Estuvo Muy este Seguro de haber visto Dos ovnis O sea que es que yo vi dos ovnis Se los juro que vi dos ovnis Se los juro Se los juro Y como que le hicieron Un poquito de caso Y dijeron Pues es que güey Mucha gente ya ha dicho Que aquí sí ¿no? Vamos a hacer una pinche base Y pues ya Están haciendo su base ahí Yo hablando de esto Les tengo una propuesta Caballeros Que nadie más ha hecho Vamos a empezar una línea De merge Para los aliens Camisas con caras De un güey De una chava Y vine a la tierra Y lo que me dieron Fue esta camisita Alguien fue Alguien fue A la vía láctea El único que me trajo Es esta pinche playera fea Nadie empezó a hacerle merge Para cuando los aliens Ya digan Ey Y visiten chido O tal vez por eso No han bajado Porque no hay una tienda De merge Sé que es una tienda De merge Carritos En lugar de naves Un humano tallado En madera Un humano inflable Un simón Brazaletes Imanes Llaveros Para que pongan Las llaves de su nave Si usaran llaves Las naves de esos güeyes Quién sabe No creo Se me figura Que metan un dedo Así Sí, yo también Y le pican algo Bueno Vámonos a Chichichi De Google Ok Hugo Llévanos a Alfa Centauri Lo llevaré a Mala Centara Ah, ya se va Que se equivoca un chingo Pero bueno En Chile güey Esta nota La mandó Nicole Cisternas Resulta güey Que Hace tiempo Ahí en Chile Se había perdido Una niña de 13 años Y La encontraron Con un hombre Al que detuvieron Lo detuvo La policía de investigación En Maitencillos Ahí se llama el lugar Agarraron al vato Güey De 42 años Con esta niña Ajá Estaba en un supermercado El güey Llegan las autoridades Porque creo que Alguien de ahí Del mercado Reconoció a la niña Y Pues obviamente Lo arrestaron El adolescente De 13 años No muestra Símbolos de violencia Símbolos de violencia Nada güey No le hicieron No le pasó nada A la niña güey Así Estaba viviendo Con el vato Güey Prácticamente Pero este Resulta que Este Pues esta persona Ya había tenido Algunos antecedentes Criminales Que fue detenido Alguna vez Por estafa Entonces no sé Si era como Un secuestro Güey Lo que hizo con la niña Suena como Sí Una adopción forzada Sí pues Es que ya tenía rato Güey No es así como Que espérate ¿Por qué tienes tanto tiempo Con la niña güey? ¿Y la niña por qué no se iba? Pues yo creo Le daba miedo güey A lo mejor Hasta la Tranceaba ella también ¿No? La estafaba así De que no Es que tus papás Dijeron que te quedas aquí O algo ¿Quién sabe güey? Qué raro Pues ya lo detuvieron Ya la niña está bien Va para su casa Excelente Sí Esos dicen me gustan mucho Sí Es que ya eran como que Varias así Feillonas ¿No? Eh Vámonos Ay mi libretita Bueno Esta es una nota güey Sobre los fantasmas católicos ¿Qué? Sí ¿Sí? ¿Este se pedo? ¿Qué? Sí Sí Estaba bien vergas Estaba bien vergas Un especialista católico Get ready Especialista católico Ajá Un especialista católico Explica que los Que los fantasmas Que son los fantasmas Perdón Y advierte sobre sus peligros El doctor Peter Crift Que Gasparín Secretamente lo que quería Es que te masturbes Ajá Sí Con la claridad Esa que tiene Este güey es doctor En filosofía Del Boston College ¿Cómo, cómo? Que por eso parece Un esperma a Gasparín Sí Es el alma de Ricky Es un mequito Ajá Era un mequito Por eso se murió niño Sí Ajá Eh Pues este güey El doctor Peter Crift Dice que Sí que los fantasmas Fantasmas existen a huevo ¿No? O sea Ajá Que no tiene evidencia Pero que existen a huevo Ahí todo bien Ajá Y este El vato dijo Hay una enorme evidencia De fantasmas En todas las culturas Correcto Este No hay culturas De las que no hablen Que pues no haya fantasmas En todas hay espíritus En todas hay almas Y la madre Se están manifestando Según él Todo el tiempo Probablemente nosotros No los vemos güey Pero ahí están Sí o sea Es que se mueven Ramas del árbol Y tú dices Es el aire Pero es un fantasma Es un fantasma Que está moviendo Ajá Simón Y este No debemos de tratar Tratar de contactarlos O comunicarnos con ellos Cualquier tipo de participación En el ocultismo O el espiritismo Es pecaminoso Oh no Sí hermano Así que se jugaron a la ouija Nos vemos Con David Bowie En el infierno Sí Pues sí Resulta que existen Tres tipos De fantasmas güey Líquido Gaseoso No güey Pues existen Tres tipos de fantasmas Fantasmas del infierno Que son estos espíritus Maliciosos Y engañosos güey Que son los más malos Porque te dicen Que son alguien Pero en realidad Son otras personas Y siempre te están tratando De hacer mal El mal ¿No? Ajá Y luego están Los fantasmas Del purgatorio Que son los tristes Los delgados Que son los de tipo Más familiar güey Ah sí Ok Sí como no Que no cancelaron El purgatorio Como Papa Juan Pablo Lo canceló No me acuerdo Unos papas que nos tocó Lo canceló Ajá El purgatorio O sea ya no existía Ajá Porque se vale Porque de hecho El purgatorio no existe Ajá Fue inventado Pero lo cancelaron Y ahorita no sé Si ya volvió o no Si alguien sabe Díganme si No sé Es como Plutón güey Que si es planeta No es planeta Ajá Ajá Sí Y pues estos Más bien andan aquí en la tierra Porque tienen asuntos Que resolver de su vida Ya que ya pasó ¿No? Así que todavía tienes algo Que aprender sobre la vida güey Y tú te viniste acá Antes de tiempo Pero ya estás muerto ¿Si te puedes salir del purgatorio? Pues se supone que eso es el purgatorio ¿No? Como que Se supone que el purgatorio Es así una nada Y te quedas ahí esperando Esperando tu turno Digo si el purgatorio Es estar otra vez aquí Asustando gente Ese es el sad güey No está tan mal Y este También están los fantasmas de cielo Que son los espíritus brillantes Y felices De los amigos y familiares Que han muerto Ellos vienen a la tierra güey O a este plano Por el bien de nosotros No por el de ellos Como la diferencia Con los del purgatorio Como Slimer de Ghostbusters Ajá Y te faltó Los fantasmas aspiracionistas güey Ah cabrón ¿Eso no venía? Sí Es el tipo de fantasma Que quiere Aspirar más Cuando se levanta Sí Dice Ey Yo quiero hacer algo más Con mi no vida Ok Voy a meter a un curso De coaching O algo así Pues sí güey Esos son Según los fantasmas Que existen Según el doctor Básicamente tradujo Los tres estados de la Biblia Infierno, purgatorio Ajá Pero ese güey Asume que en el infierno Nada más hay demonios O sea no hay gente condenada ahí Ajá Porque dice que Asume que todos sus amigos Y familiares están en el cielo Y todos fueron buenas personas Ajá También está asumiendo Que todas las personas Que se han muerto En el mundo No importa tu religión o cultura Se van para el cielo Al infierno, purgatorio Ah y luego también dice Que pues es libre albedrío Si quieres creer en los fantasmas o no Que la religión católica No te está forzando Porque no está diciendo Que si son de veras Ajá Sí pero Sí pero no tienes que creer en ellos No tienes que creer en ellos a huevo Ok Y este Se me hizo rara la página Donde Donde salió esta información Porque era algo así como que Church.pop.es Algo así hueá Y me metí a ver más notas Ahí dije A ver si encuentro más notas Y había así Notas de que No creerás Lo que dijo esta monja Este El mejor profesor del mundo Te explica Cómo dar clases Y así Puras cosas de religión Hueá Cómo hacer el rompope perfecto Puras mamadas así hueá Cómo arreglar el crucifijo De tu abuela Que se rompió La forma correcta No atraigas demonios Sí mon Y este Vámonos A Chihuahua wey Chihuahua Sí mon Este Chihuahua Este Chihuahua Ese es nuestro himno No es el que bonito Es Chihuahua También es el otro himno Tenemos como seis himnos Chihuahua 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 Agua Bueno Pues este Allá en Chihuahua Acaba de pasar algo Que está perturbador Chihuahua capital Chihuahua capital Ok Esta es la historia De Pihua Perdón Un otaku Que le fascinaban Los vampiros El nombre de Pihua Es Edwin Miguel Juárez Palmar No perdón Palma De 24 años Y él falleció Murió estrangulado Por decenas de golpes Con una botella de vidrio Que Sus victimarios Le proporcionaron Porque estaban siguiendo Un ritual Paso a paso Un ritual satánico Es un ritual satánico Paso a paso Para Según ellos Resucitar a Pihua Y que resultara transformado En un ser inmortal Espérate Espérate A ver Entonces estaba amarrado Del cuello Y lo estaban Lamentando botellas ¿Cómo lo estrangularon Lo estrangularon con las botellas? ¿Lo estrangularon con las botellas? Ahí te va No, no O sea, estaba estrangulado O sea, tenía No coman ansias muchachos Tranquilos Ahí va la historia Fíjense Este El rollo es de que Este güey A ver Es que ya les quiero contestar Este güey Este güey No murió No murió por los Por los golpes de botella Lo tenían amarrado Y según el ritual Lo tenían que golpear Con botellas de vidrio Y luego No se moría Y lo estrangularon Ok ¿Sí, bueno? Ok Pues tenía que morir a golpes ¿Por eso no resucitó, güey? ¿No siguieron el ritual bien? Pues que según ellos Estaban siguiendo el ritual Paso a paso O sea ¿De dónde están sacando Estos libros, güey? No bajen sus rituales Satánicos de internet Por favor Elrincondelvago.com Inmortalidad Pues este Resulta que la gente Ahí en donde trabajaba Este güey Lo recuerdan Como una persona Muy sociable Muy trabajador Trabajaba en un restaurante En la Plaza de la Tecnología Ahí cotorrea Con sus amigos otakus, güey Hablaban de anime Vampiros Arte gótico Videojuegos Este Perforaciones Y así cosas Era uno de los nuestros, güey Ajá Sí, era chido, güey El vato Entonces un lunes Cinco De sus amigos Le empezaron a decir Así como que, güey Vamos a hacer un ritual Vamos a hacer un ritual de Bueno, ni siquiera le dijeron Que iba a hacer un ritual De iniciación para él Le dijeron Vamos a hacer un ritual, güey Por si quieres venir O sea, se lo dieron Como a base de engaños, ¿no? No mames Pinche gente, mierda Sí, bueno Entonces Edwin Este piwa Quería ser Parte de los hijos De Baphomet Una deidad Que adoraban Los caballeros templarios Hace de 900 años O sea O sea, mal Está mal su información Si tenían una simbología De Baphomet Los templarios Pero nada que ver Con Satanás Ni siquiera Pues mira La secta de estos morros, güey Buscaban en internet Su información Y en libros rezagados Que se encontraban En las segundas ¿No? En los tianguis Se encontraban libros Sobre esoterismo Y los compraban Y ahí se informaban Ya sé qué tipo de libros Entonces Con dibujitos en frente Sí, pues piwa Llegó con engaños A la iniciación esa, güey El líder del grupo Qué raro que le llamen Iniciación a su finalización, ¿no? Pues sí Está bien gacho Pues este, este güey Tenía que El líder del grupo Él dijo Yo te voy a resucitar, güey No te aguites Que no sé qué Y este güey Así que Espérate, ¿qué pedo, güey? Entonces este Lo más raro, güey Es que este lugar Está pegado a la fiscalía Del estado No Entonces llegaron A la Freak Shop Que este Está a un lado Del congreso local Y se metieron al baño El Freak Shop Es un este Sirve el café, güey Ok Ok Entonces se metieron al Freak Shop Lo metieron al baño Lo ataron Lo golpearon con las botellas Y luego lo estrangularon Piwa No resucitó Los culpables O los detenidos Hasta ahora Son este Cuatro personas Que Que son este Ivette Nayeli López Hernández Gustavo Adolfo Durante, Durante Omar Sánchez García El Osiris Y el dueño del negocio El líder de la secta No No Todavía no lo han agarrado, güey No saben quién es De hecho Estos güeyes Están guardando silencio Y este Cuando matan a este A Pi, güey Lo envuelven En unos subles Lo 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 tapean O bueno Lo Lo amarran con cinta adhesiva Y lo tiran a media cuadra De donde estaba El lugar Y trataron de hacer que pareciera Como un ajuste de cuentas Sí, como una narco ejecución O algo, ¿no? Sí, güey Y pues este Obviamente la policía se dio cuenta Que este Jovencito, güey Pues no tenía ningún Este Ninguna liga con Con este Al crimen organizado No, ningún exo con el crimen organizado Y empezaron a hablar Con sus círculos sociales Y llegaron a A estas personas, ¿no? Que de hecho El que empezó a confesar Es anónimo, güey O sea, nadie sabe quién Es un testigo protegido Que él vio Qué pedo, güey O sea, yo vi que estos güeyes Se fueron con él Antier Así, ¿no? Al baño Y de ahí ya no lo he visto Eh, pues este Todos estos jóvenes, güey Que Pues fueron Participando en el asesinato De este muchacho Edwin Pues van a pasar Por lo menos 40 años en la cárcel Yes Eh, Alicia La hermana de Edwin Expresó sus Como que Diciendo así De que Pues ella Estaba muy triste, ¿no? Pues su carnalito Se lo echaron, güey Es que neta, gente No maten por convivir, güey No hacen así No maten por Nada Por nada, güey La defensa personal Y pues este La chava dice que Pues ella está triste Pero que no se va a poner así Súper mal Porque a su hermano No le hubiera gustado verla A ella tan triste, ¿no? Y que de hecho, güey Sale este vato Se me hizo medio mamón Del periódico Donde lo leí, güey La nota Ah, esta nota la mandó Ay, güey Ya se me perdió, güey Ah, Hugo Abrazos Sí, bueno, este La nota La foto, güey Era este chavito Como que se quedó dormido En una pedilla o algo Y estaba todo rayado en la cara ¿Esa foto usaron en la prensa? Sí En la prensa Ah, es un chiste Sí, güey Bien cabrón Y este Pues Les traigo una Una recomendación, güey Simón Este Ok Es la productora de J.J. Abrams Está muy interesada Con los ovnis también, güey Y están abordando El fenómeno Con una nueva serie documental De cuatro partes Donde de hecho Ellos se inspiran Porque el gobierno de Estados Unidos Acepta que ya hay ovnis Y este A medida que la conversación De estos güeyes Pues se volvió Más extraña entre ellos Decidieron hacer una serie Sobre esto Donde se enfrentarán A las preguntas Más enigmáticas de todas De por qué creemos En lo que creemos Y cuál Cuál es Este La 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 Cuál es la verdad Más allá de los misterios Que llevan Que llevan estos fenómenos Décadas aquí en la tierra ¿No? No es un anuncio Pero Netflix se te está yendo, güey Aquí podríamos estar Hablando de De tus series Pero este Mark Monroe Y Paul Crowder Son los este Directores Que chido Y este Sale el 8 de agosto Por Showtime Ah, ya está hecha ¿Van a entrevistar a Gareth Bale o no? Ojalá A ver, aviéntate esa nota deportiva, güey De hecho, creo que por primera vez tenemos Primera y tal vez última vez Ajá, una nota deportiva, güey Una nota deportiva En historias del más acá Y nos la trae Nada más y nada menos que Eduardo Espinosa Es que como saben Ahorita estaba pasando La Eurocopa del año pasado Porque apenas se pudo llevar La Copa Eurocopa 2020 2020 está pasando ahorita, güey Y este Ahora que empezó Volvió a relucir A salir a la luz Un video de Gareth Bale Que grabó con un compañero Suyo del Tottenham Que se llama Joe Rodon Que lo está entrevistando, güey Están ahí nomás platicando de cosas Y Gareth Bale le cuenta Que él vio un OVNI una vez Entonces Gareth Bale dice Es que los OVNIs son 100% reales, güey O sea, ya el gobierno lo aceptó Y una vez vi uno Por algún motivo El pendejo de Harry Kane No me quiere creer Pero es porque no ha investigado Lo suficiente Exactamente Es porque no ha investigado Lo suficiente, güey La gente que no conoce OVNIs Está bien padre Porque Rodon El que lo está entrevistando Está bien sacado de pedos Así como de ¿What? ¿Es neta que estás hablando? Sí, güey Pero ahí está el video En el canal de YouTube Del Tottenham Si quieren ir a buscarlo No manches Qué chido, güey Qué chido Ahí está el Gareth Bale No solo está cargando A Gales en esta Eurocopa También está Cargando con la responsabilidad Cargando con la responsabilidad De educar A sus compañeros de equipo, güey Yes Espero que le vaya bien Y que los demás Edúquense Si no saben Si no creen los OVNIs Les falta escuela Es lo que les falta Lean Y ya por último, güey Traigo algo que pasó Una nota que me mandó Angie Rosales Y esto pasó en el río Tiki 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 Me andaba de la caca Como no había papelito Me limpié con el dedito Caca Kikocu Te sales tú Pues esto pasó Yo no me acordaba de eso, güey Uy, me acabas de hacer una cachetada Primaria, güey Tiki Tiki Vamos a hablar primero del Karikari, güey Es una leyenda O sea, obviamente Tiene un penesote o algo así No, no creo Pero este El rollo, güey Es que el Karikari Es un Una entidad Es como un Como la llorona, güey Ok Algo así por el estilo Este güey Lo que hace es arrebatarte el alma Y la grasa, güey Sí El rato, güey Es el nuevo producto de Bárbara de Regil, güey Estoy dando el nuevo Karikari En mi En mi bolsita Este no vas a lo compras Y te va a arrebatar Toda la grasa y el alma Pero no importa No necesitas un alma Veanme a mí Yo no tengo alma, güey Yo no tengo alma Y estoy bien Ni moral Ni nada Me va a dar Sonrisa ¡Nunca! ¡Arma de Berragen! ¡Ra! ¡Ra! Y luego se suben En su zarigüeya Y se va de ahí ¿Qué tiene una zarigüeya, güey? O que monta zarigüeya Una zarigüeya gigante ¡GIGANTE! Y duerme colgada De los pies, güey Sí, güey Güey, compruebame Lo contrario, güey Barba de Regil Duerme colgada De los pies Sí, güey Sí, sí Lo posible, güey La neta es Lo más mamón, güey Pero pues Haz de cuenta Que lo que hace esta madre, güey Es que se acerca a ti Sin que te des cuenta Te hace una incisión Perfecta, güey Y poco dolorosa En un costado Y te roba grasa Y tú Te arrebata el alma, güey El rollo Es de que según Las viejas costumbres Allá Esto es en Bolivia, güey Se supone que Existen 10 almas, güey Las mujeres tienen 7 Y los hombres tienen 3 Entonces Ah, cabrón Cuando se atacaban Por ejemplo Los hombres Se nos sacaban 2 almas Si se nos acaba la última Ya nos morimos Ajá Ok Como que Son vidas Son vidas Ajá, qué chulo Como los gatos Sí, mo Y este De hecho dicen que Después El caricari, güey Esta persona que ¿No lo escriben? ¿Cómo es? Sí, traigo una foto, güey Ah, ok No, no, pues termina Termina jamás Ah, pues el rollo Es de que este güey Ah, para hacerte Esa incisión, güey Te duerme Te avienta polvos Que es huesos De gente muerta Ajá Te hace dormir, güey Te despiertas Sin acordarte Y con un dolor En un costado, güey Que de hecho No lo pueden ver Médicos ni nada De hecho no salen Moretones ni nada Simplemente Te levanta en el espejo Y dice Bienvenido al mundo De no tener alma Simplemente te mueres, güey No, o sea Te vas muriendo Porque pues no sabes Que te quitaron Grasitas Así Sin que te dieras cuenta Y este A mí me gustaría Que me tocara Después evolucionó ella O él El ente este Y Se aprovecha de la gente Que va Cansada en el transporte público Y con una jeringa Les extrae la grasa What Pero qué hace con la grasa Y con las almas O sea, nomás la colecciona ahí Como el ratón de los dientes Hace jabones No sé Cocina Nadie sabe qué pedo, güey O sea El pedo es de que Es peligroso el cari cari, ¿no? O sea, si te Te desmadra Aquí tengo una foto de él Para que vean más o menos Cómo es Ah, está bien chingón, güey De hecho Ahí es con K Cari cari Ajá De hecho, si te fijas Ahí está cortando a alguien Mira Le está cortando la grasita Y se la está comiendo De hecho, güey Qué asco, güey Sí, amor Está bien chingón Trae la capita del badía, mira Ajá Sí Pero pues es el cari cari, güey El rollo es de que aquí en el Entonces andas suelto ahorita En el pueblo de Chúa La gente no sale, güey De sus casas Por miedo al cari cari, güey Pero real Hay fotos, güey Del pueblo Y no hay nadie, güey Nadie en la calle También puede ser por el pinche calor, güey Imagino que es el calor Quién sabe No, hace también alguien Muy inteligente de salud Por ahí Ajá Que dijo A ver, estos güeyes No van a... No, estos no creen en el COVID Ajá Pero qué tal el cari cari Ajá Y este, pues resulta, güey Protocolo tercero Jajajaja Pues resulta que este A una mujer hace poquito Se le apareció el cari cari Y por eso hay tanto miedo, güey Porque esta mujer Terminó dormida Y bien buena otra Y no recordó nada Ajá Y sí, con la lipo ya Que de hecho mucha gente Juega con eso allá Pero que Pues la gente Que sí cree Y juega con eso Se ofende muy cabrón, ¿no? Ajá Entonces este Se despertó, güey Con un dolor de cintura bien cabrón No sabe cómo se quedó dormida Ni nada Y este Empezaron a acusar a otra mujer De que ella era la cari cari Y se lo llevaron a la plaza, güey A la morra Así como de Oh my God No la iban a golpear ni nada Pero la Como que un juicio ahí Ante el pueblo, güey, ¿no? Afortunadamente Llegó el El jefe de policía De Chua Que es Casiano Calizaya Casiano Y se llevó a la mujer Este Se supone, güey Que Muchas de las personas Están protegiendo De diferentes formas Porque te puedes proteger De este Claro Periódico Me das periódico Y lo metes abajo A la puerta de tu cuarto No Nadie va a querer pasar A una casa Donde hay Las puertas tienen Periódico miado No, güey De hecho está mucho más bizarro, güey Una es que cargues ajos, güey Y la otra Es que te huelas el sobaco Enfrente de él, güey Porque no le gusta el olor fuerte Entonces huele tu sobaco Y se va al caricari Así de que Nada, ese güey huele bien feo Guau Sí, güey Pues se fue una leyendita O sea, el caricari No puede entrar al metro De la Ciudad de México No En hora pico Ni a las rutas de aquí No, ni a la ruta Pero entonces ¿Cómo aguanta el transporte público? Si se está subiendo ahí a robar Pues que se sube Cuando ya va gente La gente cansada Se van dormidos Ya de noche Ajá Me gusta que se adaptó Y ya usa jeringas Ajá, sí, ya más Se modernizó Ajá Y si cambia jeringa, güey Tira así en su botecito De productos Era bienvenido al mundo Los desalmados, güey Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Pero valió madre Sí, pues eso fue todo lo que Pero está bien chingado el caricari Sí, eso es caricari Y pues eso fue todo lo que Lo que tenemos que ver hoy Vámonos, muchachos Gracias, Borre Vámonos Vámonos ustedes También a continuar Con este jueves Fabuloso Pero ahora con más sabiduría De lo que es el caricari El pene de la ballena ¿Y qué más aprendimos hoy? La base extraterrestre Tenemos que aprender algo La base extraterrestre No, no tenemos que aprender Absolutamente nada Los queremos muchísimo Nos vemos y escuchamos Próximo Miércoles Macabroso Y Jueves de Historias Del Másacar El Másacar El Másacar Gracias.